Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El ataque sucedió el miércoles por la tarde cerca de Muriguay Beach, al oeste de Uclán, la ciudad más grande del país. Los testigos cuentan que de repente vieron aparecer la aleta del tiburón que atacó a la víctima un hombre de 47 años de edad y, al cabo de un segundo, había sangre por todos lados. Los policías dispararon en el tiburón varias veces, desde un bote intentando matarlo, pero no hay información precisa de si lo lograron. No sabemos si acertamos el tiro, pero desapareció, comentó el inspector de la policía, Charles Routain. La víctima fue sacada del agua sin vida y la playa fue inmediatamente cerrada. No está claro qué especie de tiburón atacó a la víctima, pero según los oficiales, el gran tiburón blanco ha sido visto últimamente en esta región.